Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la Fundación SCP-2755. Clasificación del objeto seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-2755 debe ser almacenado en una bóveda de objetos biológicos estándar, equipada con un drenaje para el exceso de fluidos. Descripción. SCP-2755 es el cadáver de Finnegan, tachado. Un escritor de comedia célebre por una serie de libros de bromas aptas para toda la familia. Censurado. El cuerpo en sí está efectivamente pegado al sofá en el que está sentado. De particular importancia es su posición. Su mano derecha sostiene un vaso de chupito bajo su boca. Se está secretando de la misma alcohol isopropílico a 0,5 milímetros hora, el cual gotea dentro del vaso. Cuando se desborda y el líquido alcanza un material apropiado, el alcohol adicional se evapora. El resto procede a cubrir la superficie del material y graba sobre él mismo un juego de palabras azaroso de uno de los libros del escritor. Así como un comentario adicional típicamente cínico. Consúltese el anexo para ver las transcripciones. ¿Por qué la vaca no quería ir a la escuela? ¿Por qué recientemente se había mudado? Igual que yo para este trabajo de mierda en Ciudad Fracasados, ninguna parte. ¿Cómo les gusta a los delfines o gaseosa, embotellada? Igual que mi whisky, mi paracetamol y mi furia. ¿Qué dijo el arqueólogo cuando rompió accidentalmente un artefacto? Chicos, lo sedimento mucho. Lo siento, lo siento tanto, tanto. Perdónenme. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento.